Estoy muy muy emocionada por este video amigas, hoy por fin les voy a enseñar la nueva cocina en la que hemos estado trabajando muchísimo, nos ha hecho pasar mucho estrés yo desde un principio sabía que la parte a la que más quería invertirle de esta nueva casa era a la cocina porque yo paso mucho tiempo cocinando y trabajo con muchas marcas que me piden que haga videos de cocina entonces es algo muy importante para mí y aparte de que ustedes saben que yo tengo un amor raro, inexplicable por las cocinas puedo pasarme horas y horas y horas viendo fotos de cocinas y esta cocina es básicamente un conjunto de todas las cositas que me fueron gustando de cada una agarré lo que me gustaba de una y lo que me gustaba de otra y de otra y de otra y siento que es muy mi estilo, realmente todo lo escogí yo, el color, placa, las lámparas, absolutamente todo la verdad estoy muy orgullosa, siento que quedó muy bonita, ya me moría de ganas de enseñárselas las he estado esperando, no he guardado nada de la cocina porque quería esperarme aquí a estar con ustedes y grabarles un video, enseñárselas vacía y enseñarles cómo vamos metiendo todo y cómo lo vamos acomodando así que ahorita la casa es un desastre y ha sido un desastre por la última semana porque todas estas cosas han estado aquí, bueno todo estaba en cajas, ahorita lo acabo de sacar para limpiarlo quitarle el polvo y ya puse todas las cosas limpias acá en la mesa pero vean esto, o sea hay cajas por todos lados, hay un despapaya aquí también me orgullo a grabarles este video para poder guardar todo y que ya se vea un poquito más despejada esta zona yo fui muy astuta amigas y en el último video que subí de la mudanza no grabé nada aquí abajo porque no quería que saliera nada de la cocina, quería que fuera una sorpresa para ustedes estoy muy emocionada de verdad, estoy muy emocionada por enseñárselas y ya me voy a callar para allá, por fin empezar ¿están listas? a la de tres se las voy a enseñar, ok una, dos, estoy nerviosa y tres ¡tarán! ¡ay! se ve súper bonita, qué bonito está miren voy a empezar por acá enseñándoles la barrita en esta barrita pusimos lambrín el lambrín va todo aquí, sube toda toda la pared se va todavía hasta el techo y del techo cuelgan estas lámparas que yo pedí por Amazon como que yo sentía que todo mundo veía las lámparas y me decían como que es que siento que no se van a ver bonitas, pero la verdad quedaron muy bonitas yo estoy muy orgullosa de mi elección porque sí se ven muy bien y el lambrín sigue por acá abajo, no quería enseñarles esto pero es la situación que hay ahorita aquí tenemos todas las cosas que acabamos de sacar de las cajas pero vean, acá todo esto también es lambrín y tenemos un espacio aquí como por si queremos poner banquitos o sillas para poder meterlas ahí y que no estorben el paso por acá en esta parte de acá que es la placa que elegimos fue todo un tema porque yo estaba muy piqui con la placa que quería quería una que fuera, que se viera blanca pero que si te acercaras se viera como textura y diferentes colorcitos enseñarles a ponerla por acá si ven aquí, esta tiene como tonos grises raro y tiene también como líneas color dorado me encantó que esta parte que tiene la parte dorada así fuerte haya quedado justo en medio acá de la tarja que haya quedado justo en medio de la barrita porque como que llama la atención, se ve bonito y pues como verán, la placa se va por toda la cocina y todavía se extiende hasta acá arriba de la pared y vean qué bonito está este diseño así como, ay no sé, está muy raro pero se ve muy bonito me encanta, creo que es de mis cosas favoritas que hay en esta cocina estoy enamorada de esta placa, me encanta cómo se ve pues miren, por acá nos falta la campana todavía no nos llega pero por eso es que se ve aquí como un hueco extraño ahí tiene que ir la campana así que ignoremos esto hagamos como que, imagínense una campana aquí puesta ok, vamos a empezar por este lado que es como que la parte por donde entras a la cocina tenemos nuestro refrigerador ¿qué es el refrigerador? híjole, no saben el dolor de cabeza lo pedimos una vez no nos llegó tuvimos que pedir un reembolso y luego lo pedimos en otro lugar y llegó y tenía como que una como una bulladura, ¿no? algo así raro en la puerta entonces lo regresamos tuvimos que esperar a que llegara otra vez pero es que yo estaba cerca como que quería este refri porque tiene esto de que le pegas dos veces y puedes ver lo que hay en el interior y si le abres aquí esta puertita tienes como que vista de lo que tienes acá como para poner bebidas o así y si abres... ¡au! me machoqué y si abres ahora sí las puertas ya entras al refrigerador tal cual hay muchas cosas o sea, está todo muy feo esto va a ser organizado más bonito se los prometo y por acá abajo tenemos el congelador que también me encanta que sea de este tipo de congelador que es de dos puertas ya ven que luego hay unos congeladores que son de cajón que nada más lo abres así esos no me gustan tanto porque siento que no puedes ver lo que hay hasta abajo y este es de puertos entonces está bien padre porque tienes como que cajoncitos para que puedas ver bien todo lo que tienes que no se te olvide nada tenemos un dip de queso y unas paletas de limón por allá y mi cosa favorita aparte de esta parte aquí que le tocas y prende y así es esto por fin tenemos un refrigerador que hace hielos puede hacer hielo en cubos puede sacar agua y puede sacar hielo como que triturado déjenme les enseñe les voy a hacer acá una demostración supongamos que queremos hielo triturado yo nunca había tenido un refrigerador de hielo así que esto es muy emocionante para mí también saca el hielo también saca el hielo así en cubos normales también saca agua normal y me gusta que cada que le picas tiene una lamparita y saben que es lo más importante que el agua no sabe a refri porque ya la probamos y está aprobada no sabe mal tenemos todavía todos los plásticos y todo porque les digo que yo las he estado esperando a ustedes yo estaba esperando para poder quitarle los plásticos a todos todo sigue aquí con plásticos bueno y aquí a la habitura del resto tenemos este pequeño espacio que es una mini 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 a la cena aquí ahorita hemos puesto el cereal que cabe muy bien unos tubos de aluminio y pues sobre las cosillas ahí que caben y son dos es una de arriba y otra aquí abajo aquí abajo tenemos otro cereal también nos faltó limpiar esos otra cosa muy importante que yo específicamente quería para la cocina es que yo quería que llegara hasta el techo ya ven que luego hay unas cocinas que no llegan hasta arriba y arriba se guarda mucho polvo y demás entonces yo pedí que mi cocina fuera hasta el techo no me importa si yo estoy en nada y no alcanzo yo quería que estuviera hasta el techo hay muchísimo espacio de almacenamiento aquí no sé que voy a guardar a lo mejor guardo cosas que como que no ocupo todo el tiempo como la air fryer y así que nada más se usan de vez en cuando pero me encanta esto es demasiado demasiado espacio y ahora les quiero enseñar mi tarja que igual estoy enamoradísima tiene una tabla aquí para picar tiene esta cosita por si quieres poner aquí a escurrir tus platos tus vasos o lo que sea y estas cosas se pueden quitar o sea se quitan y se pones y esto es como por si quieres tú escurrir tus verduras o así las pones y tiene aquí unas rayitas como para que las cueles se acercan por acá tiene esta rejita para que los platos no toquen directamente la base está muy padre porque tiene regadera y también tiene un chorro de agua normal eso está muy padre yo realmente quería esta taja y quería que fuera negra porque si se dan cuenta el río frío es negro y la taja es negra y todo lo que pusimos de accesorios es negro porque sentí que iba a contrastar padre si lo hacíamos así aquí abajo de la taja tenemos un espacio para poder poner aquí pues cosas de limpieza o así y la taja realmente es muy grande yo creo que cuando nazca bebé 2 vamos a poder bañarla o bañarlo aquí sin problemas arriba de la ventana de la taja hay otro espacio también para almacenamiento voy a subir aquí para que puedan ver bien me sudo con pleno aquí es una puerta y tenemos más espacio de almacenamiento y por acá tenemos más espacio tiene divisiones acá todavía les digo todavía no sé qué voy a poner en cada lugar pero está padre que tengamos mucho espacio de almacenamiento y acá tenemos que esto se me hace padre como para poner mis vajillas y platos y eso porque es un espacio muy grande y siento que todo va a estar muy a la vista por acá abajo tenemos unos cajones chiquitos que son de los que no van a chocar cuando los cierres puedes aventarlos y no van a azotarse y aquí esta mini mini puertita si la abrimos tenemos un montón de espacio para allá adentro y yo sé que pareciera que no vamos a tener fácil acceso a todo ese espacio pero es porque aquí en la puerta nos falta comprar unos cerrajes que hacen que cuando la abres como que un mueble que tipo jala todo para que puedas verlo cuando abres la puerta no sé si me explico solo que todavía no lo tenemos por acá tenemos nuestra parrilla nuestra decisión estaba muy difícil si queríamos parrilla o si queríamos estufa al final decidimos por parrilla porque siento que se ve más bonito y porque yo nunca he tenido parrilla y tenía ganas de vivir la experiencia bajito tenemos nuestro horno que igual les digo que tiene plástico porque no le he quitado los plásticos a nada para poder enseñarles la cocina nueva tal cual muy padre siento que tiene muy buen espacio solamente que todavía no vienen a instalarlo con el gas y todo eso por eso no lo hemos usado ni tampoco la parrilla porque no tenemos gas todavía y acá arriba tenemos más espacio de almacenamiento aquí híjole no sé siento que aquí puedo poner vasos o los sartenes o no sé qué voy a poner pero hay demasiado espacio que tengo tantas posibilidades yo al lado tenemos el espacio para el microondas que es el mismo microondas que teníamos en la otra casa me gusta porque también es negro les digo que todos los accesorios aquí son negros y acá arriba hay otra puerta con todavía más espacio es que yo pedí que vean un montón de espacio para guardar cosas por acá tenemos unos cajones otros cajones un poquito más grandes aquí pusimos las cosas para los cubiertos igual son de los que no se sueltan cuando los cierras y me gustan tienen muy buen espacio quiero comprar más quiero por ejemplo este comprar de los otros los que son más grandes para que quepa así justo en el cajón y aquí también quiero poner uno de esos y acá abajo de este cajón es un poquito más grande entonces a ver que se me ocurre poner ahí esta es la barrita y si ustedes pensaron que yo le iba a poner al racionamiento en la barrita están muy equivocados porque aquí también podemos guardar cosas tienen puertitas y tiene divisiones también por adentro este es un poquito más cortito pero me encanta creo que es de mis partes favoritas porque siento que va a tener muy fácil acceso a este lugar y por acá tenemos otra que es exactamente igual me encantó el color este color se llama roble merida y siento que es una muy buena elección porque combina muy padre con el piso con la con la plata que pusimos con los accesorios que hay en color negro y aquí en la cocina puse focos de esos que se llaman focos nipons que son de luz amarilla y si los ves de cerca tiene como rayitas así raras cámara no lo enfoca pero son focos como vintage de los de antes como si se fueran viejitos no sé estos focos en toda la zona de la cocina para que se viera la diferencia entre estar en la cocina con luz cálida y estar en la sala y el comedor con luz fría normal y así es como se ve nuestra cocina díganme qué les parece yo la verdad estoy muy orgullosa estoy muy emocionada siento que quedó muy bonita y ahora sí vamos a quitarle todos los plásticos porque ya me tiene harta ver este refri con plásticos oigan otra cosa que se me olvidó mencionarles sobre el refri es que la razón por la que yo quería este también es porque este no tiene que estar conectado a una toma de agua es nada más de que rellenes esta cosita que está aquí que es un tanque de 4 litros y con esta agua que tú le pones obviamente tiene que ser agua purificada yo le pongo agua de garrafón es donde se van haciendo los hielos y pues el agua que sale es purificada acá está la maquillita donde está haciendo todos los hielos pero sí, eso me gustó porque no quería tener que andar conectándolo como que a una toma de agua o a un garrafón o lo que sea siento que está a mí a veces más fácil rellenarlo directamente durante todo este tiempo amigas que todavía no nos mudamos a la nueva casa yo había comprado muchas cosas para esta nueva cocina pero no las había abierto porque yo quería traerme las nuevas y poder abrirlas acá en la cocina nueva así que se las voy a ir enseñando voy a empezar por yo creo que por este estos están bien padres porque tienen como puntitos dorados y aparte tienen este bordecito aquí trae estos bowls que son un poquito más chiquitos y estos que son más grandes estos de Libby creo que ya se los había enseñado pero no los había abierto los tenía yo todavía guardaditos son unos contenedores con tapita que están súper padres a mí me encantan me encanta tener un chorro de contenedores en mi casa y de Libby también estos vasos que tienen textura no sé como que me recuerdan a una sirena a la cola de una sirena y este estoy súper emocionada por este porque me encanta desde que lo vi en la tienda y dije wow yo lo quiero y la verdad es que me pensé mucho para comprarlo pero al final me decidí y no me arrepiento de nada vean qué bonitos están estos contenedores con tapita de bambú como para poner el azúcar y así vienen de diferentes tamaños ese creo es el más grande aquí hay otro que es un poquito más chiquito estos popotes de vidrio los pedí por Amazon también me encantaron están súper bonitos y por último mi otra cosa favoritísima estos frascos de bambú bueno no son frascos son vasos de vidrio pero tienen formita de frasco tienen su tapita de bambú y con los popotes de vidrio que pedí por Amazon se ven súper súper lindos como para cuando me hagan mi licuadito así se va a dar mi aztec este paquete trae 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! claramente ya han pasado varios días me corté el cabello me salió un fuego pero no se preocupen que hablaremos es un próximo vlog ahorita les voy a enseñar ya cómo quedó nuestra cocina con todas las cosas acomodadas como ya sé que me van a preguntar les paso el Instagram de las personas que me ayudaron a diseñarla ellos me ayudaron a decidir dónde poner cada cajón en qué parte acomodar el refrigerador en qué parte poner el microondas todo para que tuviera más sentido porque yo obviamente no hubiera podido hacer eso solita tuvieron que venir a tomar medidas ver cuánto iba a medir cada cajoncito cada puertita para que todo quedara perfecto se llaman Moca Monterrey y ellos son diseñadores así que ya les pueden ayudar a ustedes también a diseñar la parte que quieran de su casa ojo nada más fue la parte del diseño o sea ellos no las construyeron ellos nada más las diseñan miren me di cuenta que hoy les enseñé que aquí al ladito este cajón es un bote de basura que está súper bien se ve chiquito pero la realidad es que sí le cabe una buena cantidad de cosas en este primer cajón decidimos poner las loncheras de Mateo falta otra nada más que está sucia porque es la que se llevó al kinder por acá puse las tablas de picar para tenerlas a la mano aquí cuando esté picando verduritas cocinando etc y ya saben que todas las cocinas tienen un cajón donde guardan todas las cosas como herramientas papeles, tijeras bueno pues este es nuestro cajón ahora acá arriba en este cajoncito es donde puse los platos de Mateo aquí luego luego a la mano y acá arriba puse estos frasquitos que les enseñé ahorita que también están bien bonitos por acá en este espacio que es el más grande es donde puse todos nuestros platos nuestros vasos por acá están nuestros yetis placitos de vidrio y así y hasta arriba no puse nada porque siento que todavía no he encontrado como donde quiero poner todo tal cual y aquí justo arriba de donde está la parrilla que les dije que había más espacio todavía pusimos todos los sartenes y ollitas que creo que es súper bien porque así las tenemos a la mano cuando cocinemos nada más las bajamos y ya creo que en la cámara se ve muy alto pero la realidad es que tengo fácil acceso o sea fácil puedo agarrar aquí fácil puedo jalar una ollita yo antes tenía los sartenes guardados hasta abajo entonces siempre tenía que agacharme y buscar y escarbar para sacar el que quería y aquí las tengo ya todas a la vista aquí arriba del micro ni sé que tengo así están las tapas de las otras ollas que van acá no sé por qué están ahí por acá en el primer cajón puse los cubiertos que ya se los había enseñado en el segundo los utensilios de cocina como las palitas todo eso aquí quiero poner un organizador para que no se vea todo tan así nada más pero no he encontrado uno que sea del tamaño de este cajón exactamente y hasta acá abajo como es un cajón más grande más profundo metí charolitas bowls el rallador esta parte está muy desordenada porque tengo que ponerme un día que tenga energía y ganas para poder acomodar y ordenar todo esto pero por mientras está así aquí hay de todo tengo condimentos tengo avena tengo salsas colorantes tengo que ponerme a ordenar esto solo cuesta no he tenido ganas la verdad y acá al ladito es donde pusimos los refractarios o contenedores tenemos unos que son de vidrio tenemos otros que son de plástico me gusta como los acomodé porque siento que tengo vista a todos no tengo como que ninguno hasta el fondo que se me pierde y luego ya no me acuerdo de dónde está y así bueno y de este lado les enseño el resto de la casa porque no se les había enseñado esta sala es nueva yo la quería así en escuadra nada más que la tuve que poner así porque si la ponía como debía hacer o sea pegada hacia allá no cabía porque está muy grande y llegaba casi casi hasta acá o sea nadie hubiera podido pasar así que la acomodé así y al final si me gustó como quedó acá puse una mesita una placita que me regalaron en mi cumple es una sala color hueso así que tendré que mandarla a que le pongan teflor o no sé cómo se llama un líquido que hace que no se no se manche ni se ensucien ni nada y por acá el espejo que antes teníamos colgado en la pared del comedor lo puse parado porque no sé me gusta cómo se ve me gusta usarlo aquí para tomarme fotos para Instagram me gusta el color siento que combina padre y puse acá una plantita también que no tenía dónde poner al final siento que quedó bonita ahí y nuestro comedor sigue siendo el mismo de la otra casa acá nada más puse una bandejita en medio como con decoraciones esto es una es un sal es un salero y un pimientero que están bien padres vean son de caritas obviamente esto no va a quedar así yo quiero poner acá unas cortinas de las que llegan hasta el techo me falta todavía poner los tapetitos que tengo para la sala ahí tenemos una cortina que es de papel pero sí yo ya tenía muchas ganas de enseñarles todo y que ustedes pudieran ver de que me dieran su opinión y que me dieran sus ideas de qué puedo poner qué se les ocurre por ejemplo esta pared siento que está muy vacía pero ya no quiero tener este espejo colgado así que no sé bien qué puedo poner por acá así que ya saben todos sus comentarios son bienvenidos las voy a leer las quiero mucho y nos vemos en el próximo vlog bye